Adale pues, continuamos mi gente, vamos a seguir por ahí con más música, vámonos con eso a la pista, los invitamos a bailar, márcalo, suena Marita florecita, que anoche te regalé, en ese mismo lugar, mirada las encontré, desde que me querías tonto yo siempre llegué a querer, pero ahora que me doy cuenta, jamás que lo vuelvo a hacer Siempre me lo decían, que te burlabas de mí, pero yo no lo creí, hasta que anoche te vi, y todas tus amigas te burlaban y criticaban, les decías que me haces caso, porque cosas te regalaban Y no seas chismosa recha, Tony no me quiere chencha, tú no más chismosa recha, ya se te apagó la mecha Y no seas chismosa recha, Tony no me quiere chencha, tú no más chismosa recha, ya se te apagó la mecha Oye chencha, que no seas chismosa recha Salen las florecitas como las que tiras de ayer, Tony no te las vuelvo a dar, te las regalaré a otra mujer Escúchame chencha, algún día lo vas a pagar, algún día vas a querer flores, nadie te las regalaré Tú si le haces caso a hombres que tienen dinero, como yo siempre he sido pobre, te ofrece un corazón sincero No digas que me quieres, que ya no te voy a escuchar, algún día vas a tenerlo a mí, y hasta te van a hacer llorar Y no seas chismosa recha, Tony no me quiere chencha, tú no más chismosa recha, ya se te apagó la mecha Y no seas chismosa recha, tú no más chismosa recha, tú no más chismosa recha, ya se te apagó la mecha Vaya saborcito, vaya saborcito Y no seas chismosa recha, tú no más chismosa recha, tú no más chismosa recha, tú no más chismosa recha, ya se te apagó la mecha Y no seas chismosa recha, tú no más chismosa recha, ya se te apagó la mecha Y arriba las señoritas, y arriba la señorita, y arriba arriba, arriba la señorita Arriba la señorita, arriba la señorita, arriba la señorita Eso, vámonos bailando rápidamente con otro tema Allá vienen las que sudan Suena Allá retas de mi negra, allá vistas de mi negra Que para el baile nos vamos También peínate mi negra y perfúmate mi negra Que mucho bailamos Bailando la gente suda, bailando la gente suda Y perfúmate todita Y ponte desodorante porque luego no es el grupo Tiene las manos arriba Y tú eres de las que sudan Si tú eres de las que sudan, si tú eres de las que sudan Y las mujeres, venga, venga, venga Ahora sí le ponemos el pasito recho Venga Y abajito, abajito, abajito moviendo los hombros Abajito moviendo los hombros Abajito moviendo los hombros Abajito moviendo los hombros Mujeres, las que sudan Las mujeres se están bailando, las mujeres se están gozando Esto se puso caliente Las mujeres se están bailando, las mujeres se están sudando Se mueve sin impedimento Esa chica está gozando, esa chica está gozando Es sin movimiento Esa chica no lo sabe, la gente no duda mucho Lo mueve sin impedimento Ella es de las que sudan 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 Esa chica es de las que sudan ¡Epa! Báilale sabroso, báilale bonito Para la gente hermosa de Buenavista, Oaxaca Sí señor Esto está en resorte ¡Ey! 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 ¡Ey!